El rompimiento de relaciones políticas entre El Salvador y Taiwán podría provocar en un futuro cercano la salida de Taiwán del Banco Centroamericano de Integración Económica, visualizan analistas del FOSDE, quienes calificaron la acción como una deslealtad, ya que son cuatro los países del sistema de integración centroamericana que le han dado la espalda a los asiáticos. Ya el mismo país podría tomar la determinación de salirse, ya que muchos de los países centroamericanos le están dando la espalda y han sido desleales ante la cooperación y la asignación de recursos. Taiwán junto a Argentina, Colombia, España, México y Cuba es aportante extrarregional de la institución bancaria y se suma a los cinco países de Centroamérica, República Dominicana, Panamá y Belice, como socios del BESIE. Para los empresarios Taiwán puede seguir en el banco y lo más que haría es oponerse al otorgamiento de algunos créditos para los países que rompieron relaciones. Ahí lo que tendríamos que ver es cómo podemos agilizar los procesos para que podamos obtener el beneficio que pudiera, si así lo decide Taiwán, quitarle a otros países. Para otros economistas que son expertos en acuerdos y tratados internacionales no creen que Taiwán se retire del Banco Centroamericano de Integración Económica, porque esto es un negocio donde se obtienen utilidades. Países miembros del BESIE como República Dominicana, Panamá, Costa Rica y ahora El Salvador rompieron relaciones con Taiwán, pero estos problemas políticos no van a incidir en las actividades económicas y financieras según este analista. Taiwán ha tenido incidencia económica y social en Centroamérica, países a los que les ha dado apoyo financiero no reembolsable y aporta al BESIE para otorgar créditos y desarrollar estas naciones. Nelson Lanza, Telenoticias.